La Vida de la Vida No se hace de fiesta, con fuerza como lo hizo David. Quiero dar, quiero dar, quiero dar este vuelo de ti. Quiero glorioso, me encanta cuando yo lo hago feliz. Pues su presencia está aquí, se puede sentir. Estamos todos de fiesta, señalando al gran rey. Por su grandeza y poder, pues su presencia está aquí. Se puede sentir, estamos todos de fiesta. Celebrando al gran rey, por su grandeza y poder. Si tú puedes saltar, comienza a saltar. Vamos donde detengas, comienza a hacer algo y a su plena rey. Si tú puedes gritar, comienza a gritar. Vamos donde detengas, comienza a hacer algo y a su plena rey. No quiero dar, este envío de ti. No quiero dar, este envío de ti. No quiero dar, este envío de ti. Vamos donde detengas, con fuerza como lo hizo David. Que obra, que obra, que obra, que obra, que obra. Este envío de ti. Este envío de ti. Que obra, que obra, que obra, que obra. Pues su presencia está aquí, se puede sentir. Estamos todos de fiesta. Este envío de ti. Por su grandeza y poder Pues su presencia es aquí Se puede sentir Estamos todos de fiesta Celerando al gran rey Por su grandeza y poder Si tú puedes saltar, comienza a saltar Si tú puedes saltar, comienza a saltar Si tú puedes saltar, comienza a saltar Vamos, no te detengas Comienza a hacer algo Y eso te da bien Si tú puedes viven, comienza a brinda Si tú puedes viven, comienza a brinda Si tú puedes viven, comienza a brinda Vamos, no te detengas Si tú puedes saltar, comienza a saltar Y eso te da bien Comienza a correr, si tú quieres correr Comienza a correr, si tú quieres correr Comienza a correr, vamos con ver en el gas Comienza a ser algo que sufre la ley Comienza a correr, si tú quieres correr Vamos con ver en el gas Comienza a ser algo que sufre la ley Comienza a correr, si tú quieres correr